saludos aquí tenemos nuestro power band con poe vamos a hacer una prueba extrema con el mismo de conectividad aquí tenemos mediante el cable de plug para alimentación conectado a un total in 3002 es un blanco y por medio del poder del power band tenemos conectado nuestro poe gigabit como se puede observar es encendido el mismo está alimentando este dispositivo de ubiquity y a la vez está alimentando este microdip como se puede notar es encendido también tenemos a lo que es nuestro power band con un cable hacia el LAN este que está acá para recibir internet este le está dando conexión a internet en este mismo instante cabe recargar que si queremos recargar nuestro power band utilizamos este cable vamos rápidamente acá para que se verifique tenemos el total inconectado mediante wifi y vamos simplemente a hacer una prueba de velocidad esto es solamente para que se verifique que tenemos conexión incluso nos damos cuenta porque en el total inc está limpiando entonces hacemos un test rápido simplemente para confirmar de que tenemos datos en el dispositivo ahí se puede apreciar de que tenemos datos y el total inc está limpiando algo muy importante de esto es que si queremos acceder al microdip no haber ningún inconveniente porque el microdip está en la red lo mismo sucede también con nuestro dispositivo de ubiquity y de igual forma con nuestro dispositivo de total inc porque todo está cableado esto es un esquema de lo que se puede lograr hay posibilidades prácticamente ilimitadas con este dispositivo y lo mejor de todo es que no estábamos utilizando ningún cable de corriente todo está siendo alimentado mediante este dispositivo somos los líderes